Saludos y bienvenidos a esta nueva entrega de Recorriendo con Salvador TV. En esta ocasión tendremos un programa súper interesante donde ustedes no se despegarán de su televisor, ni mucho menos del canal 4RD. Por lo que prepárense que me verán de un destino a otro conociendo grandes atractivos turísticos muy cerca de Santo Domingo. Pero también conoceremos qué tan económico es viajar a la ciudad de Nueva York, con poco presupuesto de acuerdo a influencers de viajes. Aparte de noticias nacionales e internacionales, entrevistas, en fin, un contenido preparado para usted en este nuevo Recorriendo con Salvador TV. Recorriendo con Salvador, edición especial. Nígua es un municipio muy cercano a la ciudad de Santo Domingo y pertenece a la provincia de San Cristóbal. Y miren ustedes qué lo hace tan especial para un público amante de la cultura, la tradición, la historia, pero sobre todo los recursos naturales. Nígua tiene entre sus atractivos una gloriosa historia cultural ligada a una antigua ruta de ingenios, un desaparecido leprocomio y la casa del dictador Leonidas Trujillo, aparte de hermosos recursos naturales y tropicales. Si nos vamos a conocer su historia, en Nígua se produjo la primera rebelión de negros en América. La historia registra que en tierra de San Gregorio de Nígua fue donde se originó el primer alzamiento de los esclavos negros en América, en el lejano 27 de diciembre del 1522. Nosotros tenemos turismo tanto cultural, ecológico, tenemos playas, tenemos monumentos históricos, y aquí en Nígua se puede desarrollar, y es la visión que nosotros queremos ahora de crear una ruta ecoturística, cultural, para atraer turismo de distintas partes del mundo y dar a conocer también nuestras atracciones. Y para que la gente conozca que Nígua es una capital colonial, nosotros queremos ponerle un municipio colonial, y Dios mediante eso lo vamos a lograr. Asimismo se encuentra el antiguo ingenio de Boca de Nígua, que fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas, UNESCO, como Patrimonio Cultural de la Humanidad, dentro del proyecto Los Primeros Ingenios Coloniales Azucareros de América. Esta es una infraestructura colonial, que se construyó a mediados del 1600, para el procesamiento de azúcar, donde predominaba la utilización de mano de obra esclava, Boca de Nígua tiene todas las condiciones. El ingenio de Boca de Nígua, como parte integrante también de la Ruta de los Ingenios, es una vía, una panorámica, que puede iniciar en la ciudad colonial de Santo Domingo, hasta Boca de Nígua, donde podemos transcurrir todo lo que fueron la historia de la industria azucarera, o sea, poder visitar el Palacete de Engombe, el Palacio de Palabé, la iglesia, la ermita de San Gregorio Magno, el Diego Caballero, que nos queda bastante cerca. Luego de conocer este interesante lugar, es bueno recorrer una de las iglesias más viejas del Nuevo Mundo, que es la iglesia San Gregorio. También allí se instaló el primer ingenio, que usó un trapiche tirado por caballos, y luego otro que usaba la energía hidráulica. Fue restaurada originalmente en el 1922, y desde esa fecha se utiliza como una iglesia parroquial rural. Esta es la capilla de San Gregorio Magno, hoy parroquia de 1988. Fue fundada por los españoles, a raíz de que Nígua fue declarada la zona de los ingenios. Cuando Nígua era el centro de producción de azúcar de América, todo el río Nígua, aquí era donde estaba la sede religiosa de todo el entorno. En esa área que se encuentra hacia allá, desde el cementerio, había un monasterio, donde estaba el famoso monje llamado el ingenio de los curas, o el cura de los ingenios, que fue muy famoso durante la época colonial. Este interesante punto del país también se caracteriza por tener balnearios, destacándose Playa Los Cuadritos, el cual tiene varias rocas grandes y bancos de arena en el mar, lo que ayuda a calmar el agua cuando llega a la orilla. La misma fue construida por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, ya que le quedaba al frente de una de sus casas de veraneo. A menos de 20 minutos se encuentra Playa Najayo, en la costa caribeña de la República Dominicana, en la provincia de San Cristóbal, al oeste de Santo Domingo. Esta playa de arenas grises y pequeñas piedras posee dos zonas diferenciadas, una de ellas es más grande que la otra, y cuenta con numerosos restaurantes y bares en sus alrededores que te permitirán disfrutar de un día completo de playa en este asombroso lugar. Najayo, que es uno de los polos turísticos más hermosos de la región sur, que necesita inversión para seguir adelante, pero tenemos muchas personas que nos visitan. En este tiempo de cuarentena ha sido uno de los lugares mayor visitado por turistas nacionales e internacionales. Najayo ofrece todos los servicios de pescado, marisco, también tenemos el tradicional moro de guandule que se prepara en esta zona con una salsita de coco deliciosa. De lo tropical vamos a lo natural, y precisamente el Parque Ecológico Humedales de Nígua cumple con esta característica. El mismo está ubicado en la zona costera de la provincia de San Cristóbal, es decir, a 15 minutos de su municipio y a 20 minutos de Santo Domingo. Pueden observar el paisaje, pueden observar lo que hay en él, entre ellos observación de aves, que mayormente aquí recibimos cantidades de visitantes observadores de aves, en la cual se mantienen constantes con la cantidad de aves que hay en él. Tenemos los cuatro tipos de mangle, mangle negro, mangle botón, mangle blanco y el rojo. Nos sirve como observación y protección para el ecosistema. Los atractivos son muchos, pero es bueno reconocer que es necesario que las autoridades correspondientes agreguen valor a este municipio, ya que el mismo puede ser un circuito combinado entre los atractivos que ofrece la ciudad de Santo Domingo y los atractivos que ofrece este interesante punto del país, tanto para el turismo interno como internacional. El patrimonio histórico de Niguo está altamente ligado al patrimonio histórico de la ciudad de Santo Domingo, porque no podemos hablar de la casa de las contrataciones, donde se decidió la contratación de esclavos y se pagaban esclavos, si no hablamos del ingenio Diego Caballero, que está en Niguo, donde trajeron los esclavos. Pues en virtud de todo eso, que nosotros entendemos que la mancomunidad es un todo y Niguo es parte fundamental de la historia de esta isla. Sí, nosotros somos muy buenos en paisaje, somos muy buenos en pelotero, pero somos muy buenos en cultura. Nosotros tenemos aquí, y en Niguo lo tenemos todo, y además es una comunidad tranquila, o sea que tiene todo, todo en la posibilidad, todas las condiciones para convertirse en un centro cultural importante, y además un centro turístico-cultural también muy importante. O sea, están todas las condiciones dadas. Es cuestión de darle un poco de cariño, de que desde el Ministerio de Cultura entendamos esto. Estamos partidos de un concepto para nosotros importante. No hay cultura pequeña, aunque lo hagan pequeños grupos. Y en Niguo no es nada más el Diego Caballero, no es nada más el trapiche, Niguo tiene todas las posibilidades, toda la materia cultural para hacer una gran inversión como destino turístico en el nivel cultural. El Palacio de los Monos es una de las curiosidades que tiene Tailandia, pero no les contaré mucho para que lo vean con sus propios ojos. Tailandia siempre sorprende a todos los turistas que quieren redescubrirla, debido principalmente a sus múltiples atractivos que lo hacen un país único en Asia. Es tan así que una pequeña comunidad se ha vuelto uno de los principales puntos turísticos por los miles de monos que caminan de una calle a otra. Esta es la ciudad de Loburi, donde se encuentra el Templo de los Monos. Su verdadero nombre es Parapra Sayu. Loburi se encuentra a unos 153 kilómetros de Bangkok y ha sido tradicionalmente un punto estratégico en el territorio tailandés. A medio kilómetro entre la capital del país y Ayutayá. El Templo de los Monos no es demasiado grande y fue construido entre el 1181 y 1221. Los monos campan por el templo a sus anchas y no obstante, el fenómeno no es exclusivo del templo, sino que se ha extendido a toda la ciudad, de manera que Loburi ya se conoce también por el sobrenombre de la ciudad de los monos. Esto se ha vuelto una atracción turística. La mayor parte de ellos son macacos, la segunda especie de primates más habitual en el mundo. Por todas partes, se pueden ver familias de estos inquietos animales que se desplazan en grupos. A la hora de conocer el Templo de los Monos, se debe tener cuidado porque ellos se suben en la espalda en busca de comida u objetos llamativos. En ocasiones, te toman la cabeza en búsqueda de algún bicho, específicamente, piojos. Por los problemas de robos, muchos establecimientos comerciales como supermercados, restaurantes y cafeterías tienen señales que no se hacen responsables sobre objetos personales tomados por estos animales. Acompáñenme a conocer algunas de las tribus que tiene Chiang Rai en esta nueva entrega especial de Recorriendo con Salvador. En Tailandia, algo que llama la atención es la cantidad de etnias que existen dentro de las que se encuentran Cayor, Laú y Lumier Yaó. Pero dos que se deben visitar turísticamente son las conocidas como Acá y las mujeres jirafas. En el caso de la primera, los habitantes de esta tribu parecen vivir en otro tiempo. Su idioma no posee testimonios escritos. Su vida cotidiana se rige por las reglas y ceremonias dictadas por sus antepasados como, por ejemplo, el sacrificio de animales para evitar la desgracia. En la sociedad, Acá es la mujer que lleva el peso de las tareas pues, aunque el hombre la ayude en sus 12 horas de trabajo en los campos, no participa en el duro trayecto de buscar agua en los pozos que se encuentran a varios kilómetros de distancia ni preparan la comida diaria. Tampoco dedican como ellas horas y horas a los trabajos manuales. Luego de ver esta tribu nos dirigimos a conocer la que más llama la atención y es la tribu de las mujeres jirafas. El poblado de las mujeres jirafas siempre ha generado mucho interés y curiosidad a todo aquel que visita Tailandia. Estas mujeres son originarias de Myanmar, la antigua Birmania. Los problemas políticos en Birmania, las guerrillas y la represión sufrida en mano de las autoridades birmanas hizo que a finales de los 80, principio de los 90, estas mujeres jirafas emigraran a Tailandia, principalmente a la zona de Shanghai. Actualmente este poblado está en tierra de nadie, ya que no se les conoce como ciudadanos birmanos ni tampoco como tailandeses. Las mujeres jirafas llevan alrededor de su cuello unos anillos de metal superpuestos que pueden pesar entre 4 y 5 kilogramos. Estos van incrementándose a partir de la medida normal de la tráquea, uno cada año desde los 5 hasta los 12 años y posteriormente se añaden los máximos que se pueda hasta que el cuello llegue a su tope. Se cree que el origen de esta tradición de las mujeres jirafas era ponerse estos anillos como símbolo de belleza, aunque hay quienes dicen que inicialmente se utilizaba para proteger el cuello de los ataques de los tígeres. en la comunidad de Changrai en Tailandia existen no uno sino dos templos que siendo sagrados se han vuelto atractivos turísticos sobre todo porque su decoración y estructura se salen de los parámetros tradicionales. Los templos blanco y azul son tan hermosos y para muchos increíbles que es difícil no tenerlo en la agenda de viajes al visitar Tailandia. El templo blanco es sin lugar a dudas uno de los santuarios más famosos de Tailandia y visita obligada cuando viajas a Changrai. Aquí son 90% budistas es muy diferente a la religión nuestra y sus costumbres por eso son muy diferentes son personas muy entregadas muy devotas lo que las hace muy pacíficas muy gente muy educada tú ves las calles limpiecitas aunque no es un país desarrollado tú puedes ver la disciplina oriental en la gente En Tailandia hay más de 15.000 templos y obviamente tienes que respetar el código de vestimenta de entrar a un templo eso todos lo sabemos porque pasa igual en la iglesia católica pero en Tailandia además nunca debes tus pies nunca deben señalar de frente al Buda ni al altar principal por eso vemos la costumbre de estar orillado cuando estamos en un templo para que tus pies no apunten directo al Buda algo muy con lo que los dominicanos también nos encontramos y nos puede llamar un poquito la atención es como por ejemplo el Buda de oro como ese vecino donde hay muchas personas pobres ellos mismos han aportado a la construcción a la construcción y a la edificación de estos grandes Budas enchapados en oro y oro de verdad completo o sea imagínense y es realmente que para ellos es más importante agradar a sus dioses que agradar al hombre de la tierra en esta ocasión vamos a conocer que tienen en común el azul y el blanco en Tailandia a través de recorriendo con Salvador se trata de un complejo donde se anima al visitante a escapar de los vicios mundanos y tentaciones mediante la contemplación la meditación y las enseñanzas budistas jugando con los conceptos clásicos del infierno y el cielo el puente del siglo de la reencarnación es para muchos una de las partes más famosas del templo y a través de él se puede acceder a la parte central en este puente se representa el paso de la muerte a la vida mediante la reencarnación dentro de la visión metafórica del budismo aunque el templo ha sido muy cuestionado por salirse de los parámetros históricos de los templos tradicionales tailandeses no solo tiene referencias religiosas sino también relatos estructurales basados en películas marcas comerciales y acontecimientos de la historia contemporánea mientras que el azule es un lugar mágico donde se puede entrar a través de una puerta flanqueada por dos imponentes estatuas azules de dioses que hacen las veces de guardianes una vez traspasas esta puerta te encuentras con una inmensa fuente también azul y a modo de estanque una figura de Buda en su interior el templo es un lugar de culto a la línea de las iglesias o catedrales occidentales la visita es gratuita y la mejor hora para llegar debe ser muy temprano en la mañana a esa hora todavía no hay muchos visitantes y puedes contemplar a los monjes realizando sus oraciones uno de los países donde la gastronomía se ha vuelto un atractivo turístico internacional es Tailandia sobre todo por sus famosos comedores callejeros son tan buscados por los turistas que una cocinera de 74 años conocida como Hi-Fi tiene una estrella Michelin con sus emblemáticas gafas de esquiadora ella se encargó de darle un toque más gourmet a su menú sin dejar la esencia de lo que es un pequeño negocio callejero esta simpática mujer ha sido una de las figuras de la serie Street Food en Netflix y ha tenido como clave de éxito que todos los productos a cocinar son de primera calidad cuando visitas los restaurantes callejeros de Tailandia pareciera que llegas a un comedor popular de la República Dominicana pero contrario a estos en este país asiático lo más que llama la atención es su diversidad gastronómica especialmente porque están relacionadas con insectos y en ocasiones te puede dar hasta temor a la hora de comértelo esto es Tailandia y si eres turista debes no solo disfrutar de su cultura y sus recursos naturales sino también tener en cuenta su gastronomía Nueva York es una ciudad que lo tiene todo pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en buscar la 3B bueno bonito y barato Nueva York es conocida como la capital del mundo y no es para menos ya que este encantador lugar se caracteriza por tener una gran variedad de lugares a visitar parques teatros tiendas restaurantes museos entre otros llaman mucho la atención aunque es bueno reconocer que por la pandemia algunos de estos están todavía cerrados esta ciudad es una de las más completas y siempre está en la lista de los turistas sin embargo todo suena muy bonito hasta cuando llegas y te das cuenta de que es una de las ciudades más caras del mundo pero no te preocupes ya que nuestros expertos nos hablarán y nos darán algunos consejos para ahorrar dinero en Nueva York y sacar el mayor provecho a nuestra visita bueno la verdad que Nueva York es una ciudad fascinante aquí hay muchas opciones para todo tipo de público y también con diferentes presupuestos pero lo más importante es que si andas con poco dinero yo te recomendaría que hagas actividades como esta aquí estamos ahora en Star in Island tomamos el ferry desde el otro lado de la ciudad y aquí podemos ver el skyline de Manhattan se ve precioso ahora mismo está un poco no hay mucha visibilidad pero en los días soleados si se puede apreciar en el verano aunque haga mucho calor pueden aprovecharlo y venir con la familia completa y algo muy importante con la comida en toda la ciudad encontrarán lugares de pizza que encontrarán por un dólar así mismo nos recomiendan estar atento a días fechas y lugares que pueden resultar gratis sus entradas aquí si tú no quieres gastar mucho y no tienes un presupuesto muy alto pues tú tienes la opción de salir y ver lo que está pasando en la calle esa diversidad cultural hablar con las personas pararte a probar uno que otro plato típico de diferentes países porque eso te lo brinda este destino y por qué no leer un poco de los museos y buscar qué opciones tú tienes para entrar de manera gratuita por ejemplo tanto aquí como en Madrid u otro destino hay vías específicas u horas específicas en las cuales tú puedes ir a esos museos sin tener que pagar ni un dólar otro de los consejos también que les puedo dar es que se busquen las actividades gratis que hay en toda la ciudad hay muchas páginas donde ustedes pueden entrar y ver información sobre lo que está pasando alrededor de la ciudad en un parque como este en una época como el verano hay conciertos hay arte hay muchas cosas que hacen para la comunidad y para los turistas también los recursos naturales que ofrece Nueva York llaman mucho la atención y todos son totalmente gratis como es el caso del Central Park lugar que no se puede quedar en la lista de visitas la verdad que venir a Nueva York puede ser algo intimidante por la fama que tiene esta ciudad de ser un destino caro yo sinceramente le voy a decir que esta ciudad ofrece para todos los presupuestos para todos los gustos para todos los colores hay algo para todas las personas comenzando con esta zona un área central de la ciudad estamos en la 42 y aquí justo en frente de mí está el Bryant Park y uno de los consejos que yo siempre le doy a las personas cuando vienen a esta ciudad es visitar los parques son gratis Bryant Park Central Park en todos los condados hay parques de todos los tamaños donde usted puede ir visitar hacer picnic que es algo también que yo recomiendo haga su comprita en el supermercado ande con sus snacks para que ahorre dinero para las cosas que si vale la pena pagar como son el entretenimiento una horita de teatro musical entre otras cosas hay otras actividades como Central Park también que es totalmente gratuito a mí me gusta mucho el diseño de arquitectura hay muchos edificios también hay muchas tiendas en las que tú puedes disfrutarlo y apreciarlo así mismo podemos tomar un ferry gratis e ir a Staten Island y ver la increíble vista de Manhattan el mejor secreto que yo les puedo dar el mejor consejo es que se hagan la ruta del ferry del río del este de la ciudad de Nueva York eso quizás suena complicado pero hay una página fácil y sencilla que es nycferry.com nycferry f-e-r-r-y y ahí le van a dar la información de qué se trata este ferry y por qué se lo menciono por qué se lo recomiendo y es sencillamente porque este ferry recorre gran parte de la isla de Manhattan del lado oeste de la isla de Manhattan y desde el agua usted tiene una visión de todas las atracciones principales de la ciudad Empire State Rockefeller Center Wall Street todos esos edificios esa línea de los edificios de Nueva York que es famosa a nivel mundial usted la va a apreciar desde el agua otra buena recomendación es adaptarte a todo lo que ofrece Nueva York a nivel cultural uno de los tips que yo le doy es adentrarse a las diferentes culturas esta es una ciudad llena de cultura entonces ir al al pequeño Italia ir a Soho a Tribeca a los barrios chinos yo querido a China le puedo decir que cuando ustedes se adentran en este tipo de zonas es como viajar a este país está el Highlight Park está el Central Park el Bryan Park y es buscar más que nada mi recomendación principal es buscar porque todos los días aparece un sitio nuevo aquí en Manhattan entonces estar atento ah mira apareció este sitio o vamos para allá bueno ese es uno de mis tips no sé si le funciona a todo el mundo igual algo que no puede faltar es darte un baño de pueblo y visitar los diferentes lugares donde residen una gran cantidad de dominicanos un ejemplo es la calle Juan Pablo Duarte Boulevard el cual te encontrarás con un ambiente muy dominicano con restaurante bares y una gastronomía que nos identifica aquí y allá luego de recorrer y conocer casi por completo la ciudad de Nueva York con estos grandes amigos y con poco presupuesto nos despedimos de este recorrido por el día de hoy no dejen de seguirme a través de las redes sociales porque para ustedes siempre siempre habrá un recorriendo con Salvador hasta la próxima recorriendo con Salvador ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.